Pensé que no viviría, pensé que no lograría Seguiré sin ti, ya ves que no es así Y ahora ya me sonríe y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien Perdí tu sentido en la vida, tenía destrozado el pecho Todo fue por ti, me burlaste de mí Y ahora ya me sonríe y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos, no, no, no No fue fácil olvidar tu cuerpo, no, no, no No fue fácil olvidar tu amor Así es, mija Y no fue tan fácil, pero mírame ahora Perdí tu sentido en la vida, tenía destrozado el pecho Fue por ti, te burlaste de mí, y no la vida me sonríe, y ya veo, y ya veo, me he conseguido oírme. No fue fácil olvidar tu beso, no, 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 no fue fácil olvidar tu cuerpo, no, 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 no fue fácil olvidar tu amor. No fue fácil olvidar tu amor, no fue fácil olvidar tus besos, no, 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 no fue fácil olvidar tu cuerpo, no, 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 no fue fácil olvidar de todo. No fue fácil olvidar tu amor.